Hola que tal, muy buenas tardes, me encuentro exactamente en la zona de Ciudad Azteca, en el municipio de Madero donde una tromba cayó ayer por la noche durante la madrugada, prosiguió inundando los alrededores de Ciudad Azteca justamente donde está la plaza Aragón, inclusive podemos observar que hay autos varados en esta calle principal justamente detrás del centro comercial, es una calle completamente inundada, el pavimento no se ve, ni el camión de la calle por supuesto el acceso a esa colonia de Ciudad Azteca está completamente bloqueado, cerrado y por lo tanto no hay presencia, siendo que ha salido el día de ningún servicio de emergencia, ni camiones backdoor, absolutamente nadie inclusive ahí tenemos otra camioneta, ahí varada, estamos justamente arriba de la plaza Aragón donde tampoco hay acceso vehicular, ya la plaza está cerrada, es como un paso provisional para que los automovilistas pasen, que quieren superar por la calle y puedan pasar al otro lado ahí tenemos otra camioneta varada justamente donde está el panteón de esta zona de Ciudad Azteca ahí lo vemos, ahí quedó varado el automóvil una calle desolada, una calle completamente llena de agua, de líquido entonces, pero el problema está que no hay autoridades que trabajen para desahogar, desasolvar este punto menos tanto vea la nota completa en Multimedios Canal 6, en Milenio Televisión, Milenio Web, Milenio Diario me despido, soy Enrique Luna, hasta pronto